Bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual vamos a hablar sobre un caso interesante de un videojuego Este caso mucha gente lo conocerá ya que es bastante reciente Pero primero antes de hablar del videojuego tenemos que hablar de la desarrolladora La cual es una desarrolladora que se creó en 1999 en Francia y se llama Arkane Studios Varios de ustedes ya conocerán este estudio pero vamos a repasar un poco en que han trabajado El primer videojuego que ellos desarrollaron y publicaron fue en 2002 y se llamaba Arx Fatalis Sin embargo a este videojuego no le fue tan bien en ventas Por lo que esto les impidió hacer la secuela que querían hacer de este juego Durante los siguientes años trabajarían ayudando a otros estudios Como por ejemplo en una expansión de Half-Life 2 llamada Ravenholm Que al final fue cancelada pero también ayudaría por ejemplo en el multijugador de Carlos Dutti War at War O en el diseño de arte de Bioshock 2 A mediados del año 2010 la compañía Arkane Studios estaría pasando por una crisis financiera Y sería adquirida por CeniMax Media Pero que es CeniMax Media CeniMax Media es una empresa estadounidense que se dedica al desarrollo de videojuegos Y dentro de sus filiales tiene varios estudios como por ejemplo Bethesda, Adi Software, Machine Games entre muchísimos otros estudios recontra conocidos Y desde el 2010 contarían también con Arkane Studios Y bueno para que sepa un poco más de CeniMax Tiene franquicias como Doom, Fallout, Wolfenstein, Rage, The Elder Scrolls, The Evil Within Entre otros muchos más Pero bueno volviendo a la historia principal que es la de Arkane Studios Volvemos a que fue comprada por CeniMax Durante este tiempo ellos estarían desarrollando un nuevo videojuego El cual sería lanzado en octubre de 2012 y se llamaría Dishonored Muchos conocerán este juego ya que es un juego que le fue bastante bien en las críticas Y en ventas no les fue tan mal Luego en 2016 sacarían la secuela Dishonored 2 El cual también recibió críticas positivas y en ventas le fue normal Y para el siguiente año en el 2017 sacarían Prey El cual sería un reboot del juego de PC de 2006 El cual de nuevo recibió críticas positivas pero sus ventas tampoco fueron super altas Luego en 2020 se anunció que Microsoft iba a adquirir CeniMax Y por ende todos los estudios desarrolladores que estaban bajo esta empresa Y terminarían cerrando esta compra el 9 de marzo de 2021 Luego ese mismo año sacarían Deathloop Pero bueno llegamos a 2023 Y este estudio sacaría un videojuego del cual vamos a hablar ahora Y es el tema principal del video por así decirlo Pero bueno una pequeña pausa para recordarles que pueden suscribirse al canal Y me ayudarían bastante Ya que solo el 0.3% de las personas que ven los videos al final se suscriben Y si se suscriben me ayudarían bastante a no terminar haciendo un Harakiri Pero bueno seguimos con el video Este videojuego que saldría sería Redfall El cual es un videojuego de disparos en primera persona de mundo abierto En el cual te enfrentas a vampiros y enemigos humanos Para una parte de la comunidad este fuego prometía Ya que Arkane Studios había ganado un nombre en la industria Debido a sus anteriores títulos Como por ejemplo Dishonored, Deathloop y Prey De los cuales ya hablamos Sin embargo como muchos ya saben Esto no fue bien para nada Todo empezó porque CeniMax se vio inspirado en el éxito Que tuvieron las microtransacciones Y los pases de batalla o de temporada Como quieran llamarlos Como por ejemplo en Fortnite Así que varias de sus filiales empezaron a desarrollar juegos Que tuvieran estas microtransacciones Como por ejemplo Fallout 76 Wolfenstein Young Lord Entre otros juegos Este sería el caso de Redfall Que empezaría su desarrollo en 2018 Después de que el estudio haya lanzado Prey Según testimonios El estudio no tenía bastante claro el concepto que querían en Redfall Y cambiaban bastante las ideas de manera constante También tenían problemas de staff Ya que el staff que tenían No era el requerido para desarrollar el juego que ellos querían Y súmele esto problemas técnicos como mantener el servidor Ya que Redfall es un juego multijugador Se comenta que en Arkane Studios Eran menos de 100 personas Y la mayoría de trabajadores que terminaron de desarrollar Prey Se fueron una vez el juego ya estuviera publicado Más bien Muchos de los trabajadores tenían esperanzas Cuando Microsoft compró todos en IMAX Ya que pensaron que Microsoft iba a cancelar Redfall Viendo su estado O por lo menos convertirlo en un juego de campaña A un solo jugador Y que no sea multijugador Sin embargo Microsoft dejó a estos estudios total autonomía Así que los directivos de Arkane Studios Dijeron que este juego debería de desarrollarse Pero bueno Llegamos a 2023 Y el juego sale Y es que fue una total decepción En varios medios no tiene más de un 6 de nota Esto debido a su pobre jugabilidad Y a varios problemas de rendimiento Un título que no tiene una personalidad Y que es más que todo genérico Esto llevó a que mucha gente que estaba súper entusiasmada por el juego No lo quieran probar Ni con Game Pass Que estaba disponible desde el día 1 Y esto al final se ha traducido en lo que todos esperaban Y es que Redfall Según la propia Microsoft Ha generado ventas mínimas Las personas que estaban esperando con bastante entusiasmo este juego Se han llevado a una total decepción Pero hay una parte de la comunidad Que en verdad le alegra esto Que le alegra que este juego haya tenido ventas mínimas ¿Pero por qué? Recordemos que Redfall es un exclusivo de Xbox y PC No está disponible en Playstation Por lo que algunas personas creen Que debido a este fracaso Xbox tratará de sacar más juegos para todos En general y que no sean exclusivos Mediante esto podrán tener más ventas Sin embargo, bajo mi punto de vista No creo que esto sea así Ya que Redfall no tuvo bajas ventas Porque sea un exclusivo de Xbox Sino por su bajo rendimiento y jugabilidad Pero bueno, déjame en los comentarios ¿Qué piensas que va a hacer Microsoft con sus exclusivos? ¿Si crees que los va a sacar a más personas? ¿O lo va a dejar como exclusivo? Luego de todo este desastre Microsoft ha hecho que va a seguir trabajando Actualizaciones para el juego Para que así puedan arreglarlo Pero bueno, solo nos quedará ver qué pasa Esta es toda la historia De Arkane Studios y Redfall Así que si les gustó el video Dejen su like y suscríbanse Y comentenme qué piensan sobre toda esta situación Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!